y de la historia de que salga o que le toca a tu lugar como traidor y lele del imperialismo, así es así y esta guerra no va a poder matar, no traidor y a nosotros dentro de los sistemas penitenciarios pero vamos a hacer sentidos, no traidor y a nosotros dentro de los sistemas penitenciarios pero es verdad que el gobierno tiene como la pregunta, con la cuanchereta y papadocle porque lo que se merece con todo el que vemos sonazos de la naturaleza y el gobierno tiene que ser el gobierno, y una gran ayuda de que el gobierno abbass y el gobierno tiene que ser el gobierno, porque es el gobierno empeorable Amén. Amén. Amén.